¿Qué es el cáncer de los huesos? ¿Qué es el cáncer de los huesos? ¿Qué es el cáncer de los huesos? Y entonces fui a otro sitio porque yo no lo tenía y me hice una de esas dos pruebas y mientras me la estaba haciendo, el radiólogo me dijo, ¿te importaría que hiciéramos una resonancia también? Entonces dije que no y me lo hicieron, pero yo estaba muy tranquila, no sospechaba nada. Pero realmente después, unos días después, fui a por los resultados, estaba bastante claro el diagnóstico y ponía eso, que faltaban 8x8 centímetros de la calota craneal comidos a sacavocados, que es como muchas veces definen los clínicos. Todo este proceso empezó gracias a que a mi hija se le manifestó la celiaquía y a los parientes nos hicieron un test para ver si éramos también celíacos. Y a mí me dieron unos valores alterados, las IgGs. Entonces me dice, vamos a esperar tres meses, volvemos a repetir la analítica y a ver qué pasa. Bueno, repetimos los análisis, volvían a dar valores un poquito altos, como no sabía de qué iba la cosa, dice, creo que te voy a mandar a medicina interna a ver qué opinan ellos. Que puede ser algo, puede ser nada, a ver qué pasa. Y efectivamente voy a medicina interna, me hacen la analítica y en el primer vistazo, no te mandamos a hematología, aunque hematología que te tienen que seguir. Me habían detectado una gammapatía monoclonal de significado incierto, eso te lo aprendes así como muy bien. Y bueno, pues ahí me estuvieron siguiendo durante casi dos años, hasta que ya se vio que progresaba y hubo que empezar el tratamiento. Yo hasta entonces no tenía ningún síntoma, vamos, es que no. Bueno, sí que he tenido algún problema siempre de lumbalgias y demás, pero ni lo achacas ni lo relacionas nunca con este tipo de enfermedad. Porque es que, por cierto, el mieloma también afecta los huesos y de hecho yo tengo afectaciones óseas, tengo alguna rotura de vértebra, aplastamiento. Es cierto que algunas veces dicen que ahora es más fácil encontrarlo porque en las analíticas estas revisiones que se hacen en las empresas, pues que muchas veces meten algún indicador, por ejemplo las proteínas totales, que si están altas se puede sospechar que hay un mieloma. Pero yo creo que es algo anecdótico, no es lo usual, es bastante inusual. O sea, es complicado para muchos el diagnóstico, llegar al diagnóstico. Una vez llegado al diagnóstico la cosa cambia. Cada vez es más frecuente los diagnósticos en pacientes asintomáticos porque hay especialidades como pueden ser los especialistas del riñón o los especialistas de los huesos, los reumatólogos, que incluyen entre sus baterías habituales un estudio, un proteinograma y un estudio de una inmunofijación. Y son pacientes que se detecta un componente monoclonal muchas veces previamente a un diagnóstico de mieloma, en fase de gammapatía de significado incierto o incluso en fase de mieloma smoldering. Pero sí que podemos tener pacientes que debutan con afectación ósea, que muchas veces se diagnostican de lumbalgias mecánicas, se mandan al traumatólogo, acaban en servicios de rehabilitación y tardan mucho en llegar a nosotros. Depende mucho de la evolución del paciente y un poco de cómo se haya orientado. Normalmente los pacientes jóvenes dan más vueltas muchas veces, pues tarda menos en hacer una analítica y los pacientes mayores probablemente lleguen antes, porque sí que es verdad que son pacientes que suelen tener más analíticas de forma periódica o en sus centros de salud o en los servicios de los que son remitidos. Gracias por ver el video.